Yvonne Reyes se abre en canal con Terelu Campos y le desvela el momento crítico que vivió a causa de una septicemia. La entrevista se convierte en un intercambio de confesiones entre amigas e Yvonne no rehúye el tema de Pepe Navarro. Me reencuentro con Yvonne Reyes después de algunos años. Aunque no nos veamos asiduamente, nunca hemos dejado de tener contacto a través de algún mensaje o de alguna llamada esporádica. Me alegra verla más serena después de los momentos tan convulsos en su vida personal. Está guapísima, como siempre. No llevo papeles, ningún cuestionario, porque quiero hablar con ella como amigas que somos. Ha estado al borde de la muerte. Si ya hay cosas que le han marcado la vida, esto es un punto de inflexión más. Una septicemia casi le cuesta la vida, se supone que tenía cistitis. La infección pasó a todos los órganos y me diagnosticaron septicemia. Yvonne pasó la COVID en marzo de 2020. Seis meses después, empezó a tener dolores de cabeza y tiriteras. Pasé cuatro días en casa con hasta 41 de fiebre, deliraba, cuenta. Cuando por fin fue al hospital, su estado era tan grave que la ingresaron en la UCI. Unidas por sus hijos, Yvonne Reyes 54, y Terelu Campos 56, son amigas desde hace años. El hijo de Yvonne y la hija de Terelu nacieron con apenas unos días de diferencia, algo que las ha unido siempre. Ahora se reúnen en esta entrevista en la que la presentadora venezolana aborda uno de los temas que más la han marcado, su cara a cara con la muerte. Hay poca gente que sale de la sepsis, se felicita Yvonne. La sepsis o septicemia es una afección que se da cuando la respuesta del organismo a una infección provoca daños en otros órganos. Alejandro no fue consciente del peligro, Yvonne Reyes quiso mantener a su hijo aislado de lo que le estaba sucediendo. Hasta hace unos meses no he querido hablar de esto. Un día dije, Emi despedí de todo el mundo. Y Alejandro me dijo, de mí no te despediste, cuenta. El dolor era horrible, asumí que me moría. Pensé, ¿dónde me van a enterrar? Llamé a un cura porque quería la bendición para irme en paz. Aborda su polémica con Pepe Navarro, Pepe Navarro asegura que, cuando él se muera, sus hijos iniciarán una batalla legal para que Alejandro Reyes no herede. ¿Qué pasa? Que cuando se muera dejará de ser el padre, responde Yvonne con ironía. Todos los detalles, lee todos los detalles de la entrevista de Terelu a Yvonne Reyes y no te pierdas las fotos del reportaje en tu revista Lecturas. Te esperamos en el kiosco, nuevo en Amazon. Lee tu revista en cualquier dispositivo. Positivo. Positivo.